Hola, bienvenidos a la segunda parte del tutorial acerca de la pestaña de transformaciones en el programa RoadCherapy. Vamos a ver ahora en este tutorial la parte dedicada a la geometría y la lente. En primer lugar, abrimos esta herramienta y vemos que lleva varias herramientas y una casilla de autorrelleno. El autorrelleno, ahora veréis para qué sirve. Normalmente yo recomiendo tenerla activada. Vamos a abrir una fotografía. Aquí la tenemos. Para poder ver mejor los efectos la ponemos un poco más grande y vamos aquí. Le quitamos el marcado a que sea autorrelleno. Y entonces la primera herramienta con que nos encontramos es la de rotar. La de rotar nos gira sobre el centro, la fotografía. Ya vemos aquí cómo va yendo. Así le desplazamos hacia un lado, le desplazamos hacia el otro. Con esto volvemos. Entonces también lo podemos hacer por medio de las flechitas estas. Aunque aquí se aprecia quizá menos o es más lento en hacer los cambios. Y un método muy rápido y que va muy bien que es el de seleccionar línea recta. Le damos seleccionar línea recta. Se pone ya una cruz aquí en el cursor y eso también lo podríamos hacer dándole aquí. Pues bueno, le hemos dado a la línea recta y entonces marcamos lo que creemos que debe ser la línea recta de nuestra fotografía, sea vertical o sea horizontal. ¿Veis? Ahora nos ha colocado esto en sentido horizontal. También hubiéramos podido darle aquí en el centro, seleccionar línea recta, le hubiéramos podido marcar esto para que nos diera la línea recta. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos en que cuando cambiamos, veis que aquí aparecen unas zonas negras. Vamos a hacer un cambio más radical. ¿Veis? Aquí van apareciendo unas líneas negras, unas zonas negras. Entonces, en el momento que nosotros le damos a autorrelleno, va girando toda la fotografía. Vamos a ir otra vez a la foto original, foto abierta. Otro método que tenemos para solucionar esto, aparte del autorrelleno, sería el autorrecorte. ¿Veis? Lo tenemos aquí. En cuanto le damos al autorrecorte nos marca el rectángulo que cogería. Podríamos variar el autorrecorte llevándolo, por ejemplo, aquí. Esto no nos sirve en principio de nada. ¿Veis? Tenemos diversos métodos para desplazarlo. Nos quedaría marcado esto para las posibles selecciones y veríamos todo el rato esto. Por lo tanto, yo prefiero el autorrelleno. Volvemos a la fotografía abierta al principio, que no se vean tantas historias, y hacemos esto. Seleccionamos línea recta. Le venimos aquí y le seleccionamos la línea recta. Y entonces, en el momento que grabásemos, pues ya nos quedaría grabada con esto. Va muy bien, por ejemplo, con los horizontes, para mantener un horizonte plano o en los edificios, en este caso, para mantener una horizontalidad o verticalidad del edificio. Bien, la otra herramienta que tenemos sería la perspectiva. La perspectiva lo que nos hace es abrirnos o cerrarnos un lado de la fotografía para intentar eliminar o corregir algo estas líneas convergentes. Lo podemos hacer en horizontal. ¿Veis cómo va cambiando? Vamos a alinear el autorrelleno para que se vea todo el efecto. También podemos hacerlo con la casilla numérica y las flechas. Y, en este caso, nos interesaría, para alinear un poco, hacerlo en vertical. Escogemos, le damos en vertical y veis que aquí nos está poniéndose estas líneas más rectas, más verticales. O podríamos, por el contrario, querer acentuar la impresión de fuga y, en este caso, lo traeríamos hacia este punto. Es una herramienta que hay que manejar con un poquito de cuidado. Podemos corregir un poquito, sin querer hacerlo demasiado, porque si no, nuestros ojos notarían la diferencia de que si esas líneas están muy verticales, entonces, lógicamente, la visión de los detalles sería diferente. No veríamos tan de abajo esto ni nos taparía, por ejemplo, tantas campanas. Bien, otra de las herramientas es el perfil de corrección del lente. Las lentes, todas tienen un perfil determinado y tienen el perfil de corrección que corregiría automáticamente los efectos de distorsión de viñeteo y de corrección, perdón, de aberración cromática. Aquí podríamos aplicar todos los efectos que tenemos antes de, por ejemplo, seleccionar una línea recta y darle una mayor horizontalidad al horizonte. Y entonces, lo que decíamos, cada lente tiene un determinado perfil y produce unas determinadas aberraciones, como son las distorsiones de viñeta o de corrección, la distorsión de aberración cromática. Esto, si tenemos disposición, si tenemos el perfil LCP de nuestra lente, lo podemos cargar aquí y, si no, podemos ir a la página de Adobe y bajarnos el programa de Adobe DNG Converter. El Adobe DNG Converter es gratuito. En Windows no hay ningún problema, se instala con medio instalador de programas y en Linux hemos de instalarlo con el Wine. Entonces, cuando lo instalamos en el Wine, vamos a buscar donde lo hemos situado y buscamos el que a nosotros nos parece bien. En este caso, yo he bajado este perfil y este perfil nos corregiría la distorsión, el viñeteo y la aberración cromática en que se descubriría. Y nos lo haría de forma automática. En el caso de que sea una fotografía de JPG, no corregiría la aberración cromática automáticamente. Eso tendría que hacer a mano. Esto, si tenéis suerte, que encontráis que está vuestra cámara y vuestro objetivo, pues funciona bien. Y si no, pues no tenemos más remedio que hacerlo a mano. Para hacerlo a mano, lo tenemos aquí, la corrección de distorsión. Vamos a buscar la foto. La corrección de distorsión. Vamos a buscar la foto con una distorsión muy aparente. Como esta de aquí. Y vemos que esta foto, como está tomada con un objetivo gran angular y encima muy de cerca, pues nos da las líneas estas que deberían ser rectas, nos las da con una fuerte distorsión de barril, que se llama. O distorsión de barrilete. Entonces, con esto corregimos la distorsión. En un sentido, la distorsión de barrilete... Vamos a ver... No, aquí está produciendo más. Vamos hacia aquí. Eso. ¿Veis? Si nos pasamos, entonces nos causa la distorsión contraria, que es la distorsión de cojín, que llaman. Y entonces es cuestión de ir buscando cuál es el que más se nos... Se nos acerca a líneas rectas. Esto es muy útil. Esta herramienta es utilísima porque todos los objetivos, estos zoom que hacen... Y en las cámaras compactas también ocurre. En el momento en que tomamos una fotografía como esta, de un elemento... Con líneas rectas muy definidas, pues si lo tomamos con la posición gran angular... Y encima lo tomamos de cerca, pues entonces nos aparece la distorsión de barrilete. Es esta que presentaba la fotografía al inicio, veis, la vamos a poner. En cambio, si lo tomáramos con objetivo, con teleobjetivo, en la posición tele... Nos daría una distorsión de este tipo. Entonces, gracias a esta herramienta, pues la podemos corregir y darle su aspecto recto. Ya le digo, fijaros mucho dónde está, porque es una herramienta muy útil, sobre todo si... Hacéis fotografías, pues que podrían ser de cuadros, de fotografías, de placas de la calle... Dónde marca la placa de la calle y cosas de estas. Va muy bien y es muy sencilla. La otra herramienta que sigue es la de aberración, corrección de aberración cromática. Bueno, me olvidaba decir que esto, sobre todo las cámaras compactas, las distorsiones de barril y de cojín se notan mucho. Vamos a ver las... Aberraciones, la corrección de aberración cromática. Ahora, ya había una herramienta aquí en la... En esta pestaña, en la pestaña de detalle. Y donde ponía quitar borde púrpura, también lo podíamos hacer por el método ese, quitar borde púrpura. En cambio, aquí ya lo tenemos como aberraciones cromáticas. Para las aberraciones cromáticas, lo mejor es aumentar el zoom y ya vemos que se presenta la aberración en el punto en que hay una superficie oscura contra un fondo muy brillante. En este caso, pues son las hojas de un árbol, contra el cielo. Bueno, vemos que se producen estos bordes, sean azules o sean rojizos. Y entonces el rojo lo podemos ir corrigiendo con esta herramienta. Hay que ir corrigiendo con un cierto cuidado y poco a poco, porque si no, nos pasamos. Y ir buscando la posición en que menos se vea. Yo creo que aquí ya estaría... Vamos a ver... No. Aquí ya nos ha virado el rojo, nos ha virado el azul, por lo tanto, esta sería la posición en que nos funcionaría la corrección de rojo. También hay, si vemos azul, entonces, pues sería lo mismo. Corregir un poco, con cuidadito, hacia el lado del otro, hasta que tuviéramos el mínimo azul o nos pudiera llegar incluso a desaparecer. A mí me gusta casi más la otra herramienta que esta, pero bueno, esto va a gustos y dependiendo de los resultados que cada uno vaya obteniendo. O sea, la otra quizá es más fácil de acertar con el ratón que nos está. Aquí, aquí se nos va más al azul y aquí ya este azul se nos empieza a poner rojo. Entonces, aquí tendríamos la mínima aberración, continuaría existiendo, aunque no la notaríamos tantísimo. Y la última también es la corrección de viñeteo. La viñeta, todos los objetivos también hacen una cierta cantidad de viñeta. Y eso es un ensombrecimiento gradual que ocurre desde el centro hacia los extremos. Entonces, aquí en los extremos suele ser un poquito más oscuro, dependiendo de la construcción del objetivo. Y esto se puede ver incrementado el viñeteo por el uso de un parasol inadecuado, de que justo en los extremos ya apareciese el borde del parasol. Entonces, veríamos aquí esto negro. Y incluso si utilizamos varios filtros por la montura del filtro, también nos puede llegar a ocasionar un viñeteo. Entonces, vamos aquí, vamos a hacerlo un poco exagerado, le damos a cantidad. ¿Veis? Como aquí ya nos aparece el blanco aquí. El radio significa el radio mayor o menor en que empieza a actuar. Veis, aquí vamos, nos va actuando, se nos va aclarando todos los extremos, porque hacemos un radio más pequeño. Y una cosa curiosa, si le damos al contrario, no se está oscureciendo. Esto nos puede ir bien si queremos realzar un cierto detalle, como aquí quisiéramos realzar esta cara. Le daríamos un radio pequeño, también la cantidad hacia la izquierda para oscurecer, y la intensidad nos marca el grado de oscurecimiento. En este caso es un poquitín exagerado el oscurecimiento que tiene. Aquí regulamos. Para que no se note tantísimo la diferencia. Y entonces, ya vemos aquí, sí que ya hay una clara zona central, más clara, y el resto que está más oscuro. Entonces tenemos que desplazarlo a nuestro centro de atención, que sería la cara. Entonces, como estén en X, la tenemos que correr hacia la izquierda, hasta que esté situado sobre la cara de este chico. No, supongo que es un chico, no es un chico o una chica. Bien, la tenemos situada y en Y también podríamos subirla un poco para que estuviera más centrada. Aquí lo dejaríamos. Pues ahora ya jugaríamos con el radio y la intensidad, para aclarar un poco más la zona central. Bajamos un poquito la Y, para que vaya dando toda la cara. Y entonces se consigue este efecto de difuminado y se realza la sombra. Ahí, la sombra. Se realza la cara o el centro de atención que nosotros queramos. ¿Veis? Es una herramienta que también puede ser útil en fotografía creativa. Y, pues bueno, que funciona bastante bien. Y con esto terminamos ya los tutoriales acerca de la pestaña de transformar. En fin, espero que el tutorial os haya interesado, que os sea útil, que os haya gustado. Muchas gracias por ver los tutoriales, sobre todo, y hasta el próximo tutorial.